Esta noche en Mirada de Mujer, El Regreso. María Inés no se puede separar de Jerónimo. Se está muriendo. ¿Te parece que es el mejor momento para que el señor Salas y tú planeen una vida juntos en esta casa? Es el amor de mi vida. A las 10.30 por A Más.